El departamento de traslados es el apoyo que se les da a todos los ciudadanos del municipio de Río Verde para poder acudir a sus consultas en Hospital Central, en CREER o en la clínica de Berardo Newman. Los únicos requisitos que les pedimos aquí, pues principalmente ser originario y vivir aquí en el municipio de Río Verde, contar con su credencial de lector y su carnet de citas. El traslado tiene un costo con una cuota mínima de recuperación de 100 pesos, que es de ida y vuelta, que es lo que les cubre. Diariamente de lunes a viernes el traslado es de 13 personas. Lunes a viernes, de 5 de la mañana, a las 5 de la mañana sale de aquí la combi y se regresa a la 1 de la tarde. El requisito es que tengan su consulta programada, ya sea que vayan a estudios, a cirugía, que tengan una atención médica allá. Personas que sean del municipio de Río Verde. Traer lo que es la copia de la credencial de lector y copia de su carnet de citas. Cuando vienen personas que ya no tenemos el espacio, las canalizamos al área de trabajo social para que puedan ellas recibir algún tipo de apoyo. El traslado es exclusivamente para personas que realmente lo necesitan por una cuestión de salud. Se les da la opción de que lleven un familiar siempre y cuando sea requerido, porque si no le quitamos el espacio a un paciente, cuando realmente los que más acuden son pacientes de oncología. Entonces ahí sí tenemos que ser muy prudentes a la hora de solicitar el apoyo para un transporte. Los invitamos para que vengan y puedan hacer sus trámites en San Luis, que no se queden sin sus citas, que no pierdan sus consultas.